Hoy también se ha presentado un modelo en 3D del cáliz de Doña Urraca, una pieza considerada por muchos como el auténtico santo grigal utilizado por Jesucristo en la última cena. Se trata de un tesoro de incalculable valor patrimonial que gracias a la tecnología ahora se pone en manos de los visitantes. Historia y modernidad se dan la mano gracias al cáliz de Doña Urraca, el tesoro de una infanta que dos catedráticos convirtieron en la reliquia venerada como santo grigal. Saldrá virtualmente de su vitrina gracias a un proyecto pionero desarrollado en León. Vivimos además en una economía de las experiencias, la gente muchas veces prefiere las experiencias al tener, el vivir que el poseer. Entonces aquí van a poder tener una experiencia distinta, una experiencia que no se ha hecho nunca en el mundo. El cuenco presuntamente utilizado por Cristo en la última cena siempre ha sido uno de los atractivos en el Museo de la Colegiata de San Isidoro, pero su posible carácter sagrado multiplicó las visitas turísticas, ahora con un lápiz óptico y unas gafas especiales se podrán disfrutar sus más pequeños detalles. No necesitamos físicamente tocar ninguno de sus elementos, pero que sí lo podemos prácticamente sentir como algo a lo que nos acercamos con nuestras manos, con nuestra visión y yo diría casi casi hasta con nuestro olfato. Si encontrar el santo grial es difícil, crear un clon en tres dimensiones no lo es menos. El esfuerzo servirá para poner al alcance del público una de las reliquias más buscadas de la historia.